Sugei, un duelo que ya se esperaba desde hace años, un duelo esperado por toda la gente, enfrentar a Princesa Sugei en contra de Zeus y por fin se dio. Pues así es, mira, es una rivalidad que fue creciendo poco a poco, aparte de cómo nos tratamos en el ring, pues mucho el apoyo de la gente, mucho tuvieron que ver ustedes, los medios, las redes sociales, de que se diera este, ¿no? Todavía 15 días atrás estaban inciertos y estaban las amazonas del ring, porque estaba una rivalidad de Rush, estaba una rivalidad de Niebla y estaba la de nosotros, entonces todavía no sabíamos a una semana, yo creo que la empresa vio todo lo que los medios están haciendo, la empresa vio todo lo que la gente se está expresando por medio de redes sociales que querían ver esta lucha de apuestas y ahí está. Esperemos que el próximo 15, 16 de septiembre en punto de las 5 de la tarde, veamos casa llena en la arena México. Es un año de ensueño el que estás viviendo, participar en la Dolor Dolor en un torno tan importante y por fin acorralaste a Zeus y es un lucho por las máscaras. Así es, un año de gran importancia, soy la actual campeona nacional, llevo tres defensas en lo que va del año y con mi eterna rival, pues gané la Copa Natalia Vásquez, la primera luchadora mexicana, fui a los Estados Unidos representando México, y pues ahora el 16 de septiembre en el aniversario, en el evento más importante de lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues voy a exponer mi máscara. Es un año muy productivo y están todos cordialmente invitados. Eres la destructora de extranjeras y qué mejor que dejar patente en este duelo si logras la victoria. Así es, es un monte que se me dio desde Monterrey, porque sinceramente era quien recibía a todas las extranjeras en México, pues vieron cómo le quité la máscara a Godes y cómo atacaba a los extranjeros. Y espero este septiembre, este aniversario, seguir con ese mote de la destructora de extranjeras. ¿Cómo te estás preparando con este nervio? Participar en un aniversario, exponer tu máscara, y a la gente nos gustaría y a nosotros nos gustaría que fueran el evento estelar. Pues mira, yo me estoy preparando mucho físicamente, ya que es un importante evento, tanto porque es el aniversario como es la máscara, y sobre todo llevar el peso de las Amazonas, el apoyo del público, entonces es una preparación muy completa, muy difícil física, mentalmente, de mucha resistencia, de mucha fuerza, ya que todos conocemos también al rival, la gente va a tener mucho que ver, y tú sabes que en las luchas de aniversario, desde la primera lucha, todos están entregando el máximo, entonces la preparación es muy fuerte y estoy preparándome, tengo el tiempo necesario para dar lo mejor de mí. A toda la gente que te apoya y a la gente que no te apoya, ¿qué le puedes decir? Pues mira, muy agradecida a todos los que me están apoyando, y a los que no, también les agradezco que estén al pendiente, preciosa Ugey, todos están coordinadamente invitados el 16 de septiembre, a vivir la fiesta grande, la fiesta de la lucha libre, y que disfruten lo que es la lucha libre en vivo, en la majestuosa Arena México. Muchas gracias Ugey. Gracias a ustedes por la invitación, los espero. Gracias. 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 Gracias.